Tú tienes palabras de vida y dime a dónde iré o a quién buscaré. Queridos amigos, querida familia, Jesús nos pone en una alerta que debemos tener muy en consideración. Nos dice en el Evangelio que se proclama en este domingo que la vida de un hombre, aún en la abundancia, no está asegurada por las muchas riquezas. Y qué realidad que es esta, ¿no? Hoy corremos el riesgo de andar mucho detrás de los bienes de este mundo presente y así descuidar un poco los bienes del cielo. Jesús lo ejemplifica con una parábola donde habla de aquel hombre cuyas tierras habían producido muchos bienes y se pregunta, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y decide, bueno, agrandar sus graneros, guardar la cosecha para vivir bien y darse la buena vida. Ahora que tenés todo esto para muchos años, la alma mía come y bebe y date la buena vida. Y darse la buena vida puede ser un ideal. Y Jesús concluye la parábola diciendo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será todo lo que has acumulado? Esto nos pone en una alerta a nosotros. Está esa tendencia a acumular bienes y que es insaciable y al mismo tiempo es de algún modo paradojal porque esos bienes que se van acumulando terminan como atando las preocupaciones, los temores, el cómo resguardarlo, el cómo hacerlos producir y se nos van pasando los años y cuando van pasando los años es como decir, ya tenés menos tiempo para disfrutarlos y qué va a ser de todo esto. Hace poquito veía en un video de estos de YouTube a alguien que mostraba su yate. Un yate de lujo enorme, con todo, iba mostrando cada una de las partes a aquel, no sé, cómo llamarlo, periodista que lo estaba consultando y realmente era sorprendente. Pero al final este hombre terminó diciendo con amargura ante quien lo entrevistaba, pero se me ha despertado un cáncer y la vida se me está yendo. Es lo que pasaba en la parábola que nos presenta Jesús. Por otra parte, ese estrés que pueden producir las riquezas también lo pueden producir las no riquezas. Este éxito de tener mucho es para pocos, son pocos. La gran mayoría tiene que correr para sobrevivir, sobre todo en nuestro tiempo. Cuántas necesidades, cuántas angustias, porque el dinero no alcanza, por la inflación, porque todo aumenta, porque tenemos que vivir de un plan, de lo que sea. Y ahí entonces viene también la angustia del ser. Y estas dos situaciones nos hacen ver que el poner la mirada, los ojos y el corazón solamente en las cosas que pasan no resuelve nuestra vida. Jesús ha venido para mostrarnos una vida plena, una vida digna, una vida eterna, una vida feliz, pero que tenemos que ir construyendo en lo cotidiano de nuestra existencia de hoy. San Pablo nos dice, busquen los bienes del cielo. Jesús nos dice también que busquemos aquello que no se lo come la polilla ni el óxido. Y nos decía, allí donde está tu tesoro estará también tu corazón. ¿Dónde está mi corazón? ¿En esta avidez por las cosas o en la avidez por las cosas de Dios? ¿Está mi vida orientada a esa plenitud de vida que Jesús me trae? Yo creo que la meditación de nuestra condición bautismal nos debe ayudar a encontrar ese eje de nuestra vida. Cuando nosotros meditamos en nuestro bautismo podemos ver que ha sido como nos dice el apóstol San Pablo un morir y resucitar con Cristo. Morir a una vida vieja atada al pecado y al mundo y renacer a una vida nueva en Cristo. Y con Cristo desde esta mirada se ilumina todo lo que es nuestra vocación terrena. No es que no tenemos que trabajar, al contrario, el trabajo como camino digno de adquirir las riquezas suficientes, dignas para una vida, para uno mismo, para la familia, para prestar un servicio a la sociedad. ¿Qué imprescindible es? Pero lo que se nos alerta es que no se quede tu corazón solamente en las cosas que pasan. Mirá los bienes eternos y desde eso se van a iluminar también todos los comportamientos con las cosas del presente. Por eso pidamos a Dios esta gracia. Jesús nos alerta diciéndonos esto cuando hablaba del hombre que quería darse buena vida con la riqueza que había adquirido y muere en la noche. Nos dice esto sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Pidamos la gracia de Dios de ser ricos a sus ojos y esto nos dará también un corazón nuevo y solidario con los demás. Que Dios nos bendiga. Habrás de vida y dime a dónde iré o a quién buscaré.